¡Suscríbete al canal! El viernes 19 de mayo se va a realizar una manifestación a nivel nacional para el pronto tratamiento del proyecto de ley de regulación del ejercicio profesional de la puericultora. Y para hablar de ello tenemos a una especialista, ella es Jessica Keca González, puericultora, y que nos hizo llegar a esta convocatoria y nos pareció muy importante poder hacerla visible aquí en estos micrófonos. Bienvenida Jessica Conjura Rebelde, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias fundamentalmente por darnos el espacio, siempre. Por supuesto, claro que sí. Estos micrófonos y particularmente esta columna que llevo adelante cada viernes está abierta para todas las demandas y los reclamos y las reivindicaciones que llevamos adelante. Así que bueno, para comentarle un poco a los oyentes, primero me gustaría que cuentes un poco a qué se dedican las puericultoras, porque la realidad es que es una profesión en la que muchos y muchas aún la tienen como... o no la conocen o infieren que es otra cosa distinta a lo que realmente es, así que contanos. Sí, tal cual. Por suerte, bueno, cambiaron los tiempos, ya medio que nombrás puericultora y más o menos la idea está... Pero bueno, sí, todavía nos siguen preguntando si tenemos algo que ver con la agricultura, con las abejas o algo por ahí. Tal cual. Bueno, en realidad las puericultoras somos agentes de salud, nuestro trabajo es promover y proteger lo que es la lactancia, pero bueno, nos centramos en el acompañamiento de aquellas personas que desean dar el pecho a amamantar y también incorporando a sus familias, obviamente, dejándole información, siempre oportuna y actualizada. Hay herramientas y el sostén que empieza desde la gestación, durante todo el porterio que dura y también hay mucha gente que no lo sabe, pero en los primeros años de esta crianza de niños y niñas hasta que llega el destete. Básicamente, ese es como un resumen de lo que sería nuestra labor. Bien, y me parece algo muy importante que mencionaste que son agentes de salud, ¿no? Y ahora, bueno, ustedes justamente se van a movilizar para que se regule este ejercicio profesional. Contanos un poco de esta convocatoria. Sí, nosotros estamos hace un par de años ya luchando por la regulación de nuestro ejercicio de la procesión, ya que se nos dificulta el trabajo. Y poder insertarnos, básicamente, en el sistema público de salud, ¿sí? Hoy en día, las compañeras que pueden llegar a tener un trabajo remunerado dentro de alguna institución, tiene que ser privada absolutamente. Y las pocas que tienen acceso a estar en alguna institución pública, es básicamente voluntariado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo este 19 de mayo es poder, nos autoconvocamos en Congreso para que se escuche nuestro reclamo para el proyecto de la regulación. Tenemos dos proyectos presentados, que fueron presentados en el 2020, uno por la diputada Vanessa Silei y otro por la diputada Mariana Larroque. Pero bueno, los tratamientos perdieron parlamento y, bueno, se volvieron a presentar el año pasado, ¿sí? ¿Y estos proyectos están a nivel nacional o provincial? Tenemos dos. Tenemos uno a nivel nacional y uno a nivel provincial también. El que es a nivel nacional nunca fue tratado. Y el que es a nivel provincial, como fue presentado por otra diputada, que se llama Verónica Bardieri, que es de la oposición, creímos precisamente que por hacer dos posturas diferentes políticamente, pero tratando con la misma mirada al proyecto, íbamos a ser más escuchadas, pero no sucedió. En ese caso lo que pasó es que se cuestionaba un poco el tema de la formalidad, ¿sí? Sí. Entonces, se luchó mucho y se trabajó un montón para que se pueda lograr una tecnicatura universitaria, que hasta el momento no existía, ¿sí? Y junto al Ministerio de Educación Nacional, más el Ministerio de Salud, se pudo lograr esa tecnicatura que hoy, gracias a Dios, se está dando en una universidad nacional, que es la UNPAS. Así que ese fue un paso súper gigante. Claro. Pero así y todo, bueno, perdió por momento y fue presentado el año pasado nuevamente. El tema es que por ahora, por el momento, no tenemos novedades. Sí. ¿Y cuáles crees que son las resistencias a tratar este tipo de ley? La verdad es que creo que no estamos en agenda. La verdad es que se cree todavía que es, no sé, como algo de moda o alguna profesión dedicada a lo femenino, no sé si se quiere. Viste como que todos los caminos conducen al mismo lugar. Sí, sí. En esta sociedad tan patriarcal, todo lo que tenga que ver con un trabajo, porque somos la mayoría mujeres. Yo creo que si hubiese muchos poricultores, la realidad quizá sea diferente. Pero bueno, no, somos la mayoría mujeres. Y bueno, no sé, la resistencia, no sé. Sí, eso por un lado y también porque todo lo que refiere a la lactancia está vinculado a lo femenino y desde ese lugar también se le quita jerarquía, ¿no?, a la lactancia que es un derecho, ¿no?, pero todavía no se llega a ver de esa manera, como que es un tema de mujeres únicamente. Y lo que ustedes también vienen visibilizando es que es un problema social también la lactancia. Y en tanto problema social es un derecho. Aparte, se cree que es netamente biológico, ¿viste? Como que se tiene que salir naturalmente. Quien amamanta sabe qué tiene que hacer y el bebé supuestamente también. Y realmente no es así. Nosotras, o sea, las poricultoras surgimos, ponele, es un movimiento que hace 20 años que surgimos, no surgimos de una moda, o porque sí, surgimos de una necesidad. De derechos vulnerados, de mujeres no excusadas, de postergación al derecho de la alimentación de quien elige la lactancia humana. Pero bueno, nada, siempre se romantiza un poco la cuestión y se trata como de... Son voluntarias, son apasionadas, es todo muy rosa, ¿viste? Claro, claro. No, no, es un trabajo y es un trabajo fundamental, como decías al principio, como agentes de salud. Sí, tal cual. Por eso nosotros integramos los equipos de salud y trabajamos de forma interdisciplinaria. Y más allá que no podamos entrar en el sistema público de salud, o deberíamos, para que realmente la lactancia sea un derecho para todos y todas, nosotros trabajamos de manera particular, ¿sí? Y estamos capacitadas para saber que si necesitan ayuda de cualquier otra disciplina, ¿sí? Poder derivarlas. Claro. No, porque además hay una cuestión súper importante que... O sea, hoy el sistema privado o quienes tienen mayor poder adquisitivo pueden acceder al servicio de una puericultora, que es un servicio necesario. Pero quien concurre a un sistema de salud público, que generalmente es la población más vulnerable, que necesita también información y acompañamiento, si no paga no lo puede tener. Entonces ahí también hay un criterio discriminatorio, si se quiere, en el acceso a un servicio que es fundamental. Claro, porque si bien hay una ley que defiende como derecho a la lactancia humana, no nos incluyen a nosotras como agentes de acompañamiento a ese derecho. Entonces ahí falta una pata. Claro. Y bueno, nosotros creemos, particularmente yo, esto de que la lactancia, en algún momento lo habíamos cerrado, de que la lactancia se milita y es lo que hay que hacer. Por eso estamos saliendo a la calle para que de una vez nos pongan en agenda. Bien. Bueno, contanos entonces esta convocatoria es a nivel nacional. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? ¿Cuáles van a ser las consignas? Bueno, a nivel nacional se sumaron casi 18, 19 provincias. Es un choclazo para nombrar a cada una, pero está, no sé, Chubut, Entre Ríos, Córdoba Capital, desde Mar del Plata también se sumaron, Mendoza, Neuceda, Río Negro, bueno, la lista sigue, Tierra del Fuego. O sea, hay puricultoras en todo el país. Y entonces de eso nos autoconvocamos en diferentes puntos, en los más importantes. Pueden encontrar los puntos en un Instagram que armamos, es ley de puricultoras.ca, todos juntos. Ahí pueden entrar y ver, todos los puntos en donde nos vamos a reunir y los horarios. Acá en Buenos Aires lo hacemos en congreso de 16 a 19. Invitamos a todas las Pueris que estén, que traigan su Ambo, y a todos aquellos que nos dan Pueris y nos quieran apoyar y les atraviese nuestra lucha, porque creen que somos indispensables, porque fueron acompañadas en algún momento de su lactancia, y nos quieren venir a dar ese abrazo. O sea, pueden venir con alguna prenda o algún objeto, cartel, lo que quieran, de color lila. Bien. Voy a poner un ejemplo, quizás es autorreferencial, pero a mí me ha pasado cuando, hace muchos años, que amamanté a mis hijos, a mí me dolía un montón, y de hecho me lastimé bastante. Y yo pensé que era un proceso normal, digamos, ¿no? Que era parte del proceso de amamantar, y después, hablando con puricultoras ya hace poco tiempo, ya lejos de lo que fue mi lactancia, me decían, no, si a vos te dolía o te lastimaba, era porque no lo estabas haciendo bien. Claro, uno no lo hace bien porque no sabe, digamos, porque nadie te explica, o en su momento nadie me explicó. Esto lo pongo de ejemplo como para entender lo importante que es tener profesionales dedicados exclusivamente a esto, que saben, que estudiaron para ello, y que es un acompañamiento necesario. Sí, aparte hay cuestiones que realmente se resuelven con información y con alguna cosita más, y realmente hacen la diferencia. Hacen la diferencia para que no termines abandonando, porque sentir dolor no es límite para nada. O sea, y tampoco es algo que sea natural, ni que tengas que, ¿viste? Porque hay un montón de mitos alrededor, hacete el callo, o qué sé yo, un montón de cosas que, bueno, no, no. En realidad no debería molestar, no debería doler, y tiene que ser algo placentero. Y nosotros, bueno, podemos acompañar para que eso suceda de esa manera. Así es. Así que, bueno, viernes que viene, quienes estén aquí en Capital Federal o en alrededores, las citas en el Congreso, y a nivel nacional, entonces, en el Instagram, Lady Policultora, ya pueden obtener toda la información. Sí, ahí también está el tema de los proyectos. Y, bueno, acá en Congreso va a haber música en vivo. También hay un espacio para consultas espontáneas, para aquellas que tengan alguna duda, o como te pasó a vos en tu momento con dolor, pueden venir, y nosotros vamos a estar ahí acompañando. Qué bueno. Habrá ver oradores, oradoras, intervenciones teatrales. Bueno, y un espacio para las niñeces, para quienes traigan a sus hijos y que sea ameno también el aguante que nos hacen. Bueno, genial. Está todo súper bien pensado. Bueno, y ahora nos despedimos con un tema musical que nos acercaste. ¿Querés contarnos un poco quién lo hizo? Lo hizo una compañera. Va a estar justamente el 19 cantándola también. Así que, bueno, nada, los esperamos y las esperamos a todas en este abrazo nacional. Y, bueno, no sé, creo que para terminar lo mejor que puedo decir es que si la lactancia es un derecho, las cuaricultoras debemos tener la ley. Que así sea. Bueno, muchas gracias, Jessica, y nos vemos el viernes que viene. Dale, gracias. Ahí pasaba Jessica Kika González, puericultora, invitándonos y convocándonos a participar de esta movilización. La lactancia materna es un sub y baja de emociones, experiencias gratas y no gratas, y un sinfín de sensaciones. Arranca con el recién nacido que no sabe agarrarse a la teta, después viene la bajada de leche y que quedan como dos piedras. Pero no se preocupe que en este camino tan largo y agotador, hay alguien que pueda ayudarte, dándote apoyo e información. Consulta una abueli, consulta una abueli, porque el pibe no viene con un pan bajo el brazo, a dar la teta se aprende, con buena data y laburo. Luego de unos meses, la alimentación complementaria, vuelta al trabajo y sus extracciones necesarias. Para todo esto y lo que siga, hasta el decente, recordar que existen es así. Consulta una abueli, porque se acuerda en cada lugar de partos, consulta una abueli, no solo por la cancia, también por cuidados, hoy en su día les queremos agradecer. Y que sea alegre.